Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Sin problemas de ceniza, está en las variedades Arcabuz, Mosquete y Falcata. Semillas Surseeds. Investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación, con Víctor Barrera en AgroRadio. La agricultura bien contada. Hola, ¿qué tal amigos de AgroRadio? Saludos. Si se acaba de incorporar, está escuchando Agroinformación. Llega el verano y los robos por estas fechas suelen aumentar. Vamos a conocer un caso en un negocio en Roquetas de Mar. Tenemos al otro lado del teléfono a José Daniel Andújar, responsable de Todo Jardín. Bienvenido a AgroRadio. Muy buenas, buenas tardes. José Daniel, vosotros habéis llegado a sufrir dos robos en apenas tres semanas, de diferencia entre ellos. Sí, correcto. Así ha sido. Desgraciadamente dos robos en un plazo de un mes es bastante. En el primero lograron entrar y se hicieron con todo el dinero que había en la caja. Correcto, así fue. Entraron o vaciaron todo el dinero que había, que tampoco fue una cantidad excesiva, pero bueno, más el daño que hacen a la hora de romper la entrada y romper todo lo que se encuentra en su parte hasta que llegan al dinero. Dejaron la entrada totalmente destrozada. Sí, totalmente destrozada. Básicamente forzaron la reja, forzaron un par de cerraduras que había, tanto en una reja de metal que tenemos como en una puerta de cristal, base de empujones, de golpes y ayudándose de una arqueta municipal del agua que nos encontramos por la calle diario. Pues la sacaron de su sitio, hicieron palanca, abrieron la reja y empujaron la puerta de cristal, rompieron la cerradura hasta que llegaron a la caja. ¿Y cómo os dice cuenta del robo? Pues nos dimos cuenta porque fue un sábado por la noche y el domingo por la mañana teníamos trabajo. Fui yo personalmente a la floristeria a abrirla y me encontré la puerta a medio abrir. Y en un principio, pues lo primero que pensé fue que había sido alguien del equipo nuestro, que había entrado por lo que sea, pero cuando vi que nadie respondía y que el cerrojo estaba forzado, pues ya me di cuenta de que no, que efectivamente habían entrado a robar. ¿Te puso en contacto con la Guardia Civil? Pues sí, nos pusimos en contacto enseguida con la Guardia Civil, ellos acudieron a la llamada y bueno, pues el proceso a raíz de un robo, que es tomar fotografías, algunas declaraciones, emitir la denuncia y bueno, tomar huellas también. Lo que pasa es que es complicado en este tipo de situaciones, es complicado tomar huellas porque es un negocio, no sabes bien dónde empezar a buscar y... Pero bueno, se completó un proceso de denuncia. ¿Y qué se sabe de este caso? No se sabe nada, no se sabe absolutamente nada. En estos casos es bastante complejo identificar tanto a la persona que ha sido como ver a alguien que haya podido robar ese dinero o lo que se llevasen en cualquier caso que no fuese incluso el mío y más aún cuando se trata de una región que está plagada de gente que entra, que sale, que no hay prácticamente ningún control. Entonces puede haber sido alguien que no está ni siquiera documentado. José Daniel, después de ese robo, os pusisteis en contacto con una empresa de seguridad e instalasteis unas cámaras en las instalaciones. A los pocos días volvieron a intentar entrar. Sí. La primera vez tuvieron suerte. La ventaja es que esta vez pues estabais preparados con esas cámaras y no lograron entrar, solamente destrozaron la puerta. Exactamente. La diferencia es que en este caso pues lo grabamos todo con las cámaras y ya nos dimos cuenta que el modus operandi es el mismo, con lo cual aceptamos que fueron incluso los mismos ladrones que lo intentaron por segundas al ver que la primera fue relativamente fácil y se les ve pues en los vídeos de las cámaras pues se les ve empujando la puerta, forzando la cerradura, pero no consiguieron entrar. Lo destrozaron todo, toda la entrada la destrozaron por completo, el mármol de la entrada, pues todo, pero no consiguieron entrar. Las cámaras, ¿qué pudisteis ver? Iban esos individuos con la cara cubierta con la mascarilla, que no le faltaba, y gorras. Efectivamente, gorras y mascarillas se intuyen entre dos y cuatro individuos. A raíz de comprobar cámaras de seguridad de los comercios vecinos, pues sobre la misma oca se ve a cuatro personas jóvenes con una bicicleta y bueno, creemos que son muchachos jóvenes con gorras, con mascarillas, efectivamente, bastante bien tapados y bueno, pues es que tampoco es complicado, en esta serie de casos es complicado, pero sí que es verdad que dimos con un par de detalles que son determinantes y estamos a la espera de resultados y de lo que nos diga la guardia. De momento lo que habéis hecho es denunciar esta situación de inseguridad que sufre roquedas de mar y habéis hecho un llamamiento, ¿no? A todos los vecinos y comerciantes para poner de manifiesto y protestar para que todo esto cambie de una vez por todas. Sí, efectivamente, esto es una situación que se está agravando por momentos y hay comercios y después de habernos robado a nosotros, les han robado a ellos también, hubo una tienda de bicicletas muy conocida aquí de Roquetas Centro, hubo una cafetería en una de las avenidas principales que también robaron esta misma noche que la misma noche que nos robaron a nosotros, así que sí, la situación es grave, la verdad. ¿Exigís más seguridad policial? Sí, exigimos más control, más vigilancia, más efectivo si es necesario, no sé si guardia civil o policía local, estamos seguros de que todos hacen bien su trabajo, no nos cabe la menor duda, pero también estamos convencidos más que nada porque después de que ellos nos lo han dicho, de que hacen falta, más efectivo esta utilidad. ¿Alzáis así la voz para decir basta a los robos en Roquetas de Mar? A esta situación le sumamos la crisis sanitaria y económica que tenemos por la pandemia. Correcto, es bastante grave, ya no solo la crisis del COVID, sino que ahí de momento en cuanto pasa una situación que la economía sufre, pues los primeros que sufren son los negocios que no son de extrema necesidad, entonces bueno, pues sí, el sector está mal, está bastante mal, la verdad, y sufrir unos robos como estos pues no hacen sino perjudicar en exceso la situación que tenemos. Y más el sector de la planta ornamental, hasta que no ha sido anunciado como que iba a ser un sector esencial, tuvisteis que hacer frente a varios problemas como por ejemplo deshaceros de la flor cortada y esos envíos que tuvieron que ser cancelados, celebraciones que habían sido canceladas también y que no se pudieron realizar esos pedidos. Sí, nosotros en cuanto a planta ornamental, recién entrada la pandemia COVID, pues tuvimos que tirar muchísimo género, que estimamos una cantidad entre los 6 y 7 mil euros, que hombre, comparado con muchísimas otras empresas del sector, pues les puede resultar poco, pero para un negocio pequeño en el que hay pocos empleados y tal, pues supone mucha pérdida. A eso se le agrava que ahora encima los mayoristas de planta ornamental, los almacenistas de planta ornamental no ayudan al pequeño comercio, están permitiendo que compre cualquier persona particular en cualquier almacén, puede acceder cualquier particular a los dos almacenes que hay en la zona poniente, por ejemplo, de planta ornamental, los dos principales, yo puedo ir como empresa y encontrarme a la vecina del barrio comprando planta sin límite de cantidad ni problemas con el precio, entonces estamos solos, la verdad que los minoristas estamos solos frente a los mayoristas que no están colaborando con nosotros, pero desde aquí quiero también dejar claro eso, que estamos muy descontentos con la actitud de los mayoristas de planta ornamental en la zona de Almería. El gobierno ha dado esas ayudas debido a la situación que habéis sufrido, pero no es suficiente. No, no es suficiente, no es suficiente porque las pérdidas han sido enormes, grandísimas, y al final nosotros vivimos de esto y no hay que olvidar que al final, pues no ser un producto de primera necesidad, es cierto que si queremos mantener a flote negocios que pueden tener 30, 40 años de antigüedad y que de un día para otro se pueden ir a la ruina, pues hay que promover más ayudas. Pues ayudas, la verdad que durante la pandemia hemos tenido ayudas, es cierto que el gobierno ha ofrecido diferentes ayudas en cuanto a retirar el pago de autónomos y esta serie de cosas que cualquiera que las ha recibido pues sabe de qué va el tema, pero sí que es cierto que se necesita mucho más, necesita bastante más como para mantener a flote todos los negocios que se dedican a la planta ornamental, la floristería, todo lo que engloba esto, hace falta bastante más. José Daniel Andujar, responsable de todo jardín, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos esta situación que estáis sufriendo. Muchísimas gracias. Estas variedades de pimiento temprano, especialmente recomendadas en la zona de Dalías, Berja, la producción de calidad sin problemas de ceniza, está en las variedades Arcabuz, Mosquete y Falcata. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.